Los tigres son los animales más letales que existen. Estos son tres ataques de animales indomables. Empezando con Chaitán y su familia, situado en la región suroccidental India de Karnataka, se encuentra el Parque Nacional de Naraoli. Es una zona salvaje que se extiende a lo largo de 400 kilómetros cuadrados y está cubierta de densos bosques, arroyos, colinas, valles y cascadas. Alberga una abundante vida salvaje como ciervo zamba y chital, leopardos y elefantes indios, osos perezosos, gaur y el tigre de Bengala. Considerado uno de los mayores felinos salvajes del mundo, los tigres de Bengala pueden llegar a medir más de 3 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos. Son unos depredadores formidables en esta parte de la India. Los tigres comparten parte de su hábitat con los lugareños. Es una existencia peligrosa para ambas especies y cuando se producen ataques de tigres se produce una conmoción en las comunidades. En febrero de 2023 ocurrió exactamente esto cuando no uno, sino tres miembros de la misma familia murieron en rápida sucesión. Shaitan tenía 18 años. Trabajaba largas horas en una de las plantaciones de café de la India, en Nanachi, una zona que da a un denso bosque. Está situada en la región de Karnataka, que produce algo más del 70% del café de la India. Se cultiva a la sombra de las montañas, produciendo uno de los cafés con mejor sabor del mundo. Pero para los trabajadores, trabajar en las plantaciones entrañaba riesgos. No solo trabajaban largas y arduas horas, sino que también existían riesgos por la presencia de cobras en la hierba alarga y tigres que acechaban por la jungla sincordante. Los propietarios de las plantaciones rara vez pagaban indemnizaciones por lesiones o bajas por enfermedad. A los trabajadores se les permitía una hora de descanso para comer, pero no se les daba acceso a agua fresca. Tenían que llevar el agua consigo mientras trabajaban en los campos y hacer sus necesidades en ellos. El trabajo comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 4.30 de la tarde. El trabajo era especialmente duro durante la temporada de cosecha, entre noviembre y marzo, había una gran presión por parte de los propietarios de las plantaciones para que recogieran todo el café de los arbustos antes de que terminara la temporada. Pero Chaitán estaba acostumbrado a esta presión. Ahora Chaitán pertenecía a la tribu Shenukuruba. Desde la década de 1970, la mayoría de la tribu ha sido desalojada de sus hogares para dejar paso a la conservación del tigre. Han sido desarraigados y reubicados fuera de las reservas. Muchas de estas personas que solían cultivar sus tierras ahora son trabajadores agrícolas como Chaitán, que cosechan café para ganarse la vida. Los miembros de la comunidad, que aún cultivan sus tierras, sufren ataques de tigres con regularidad. Los tigres ven su ganado como una presa fácil. Las cabras y las ovejas son capturadas regularmente por los grandes felinos que están a la casa. Los pastores huyen temiendo por sus vidas y a menudo regresan más tarde para encontrar a muchos de sus reballos heridos o muertos por el ataque de los tigres. Es una vida difícil a la sombra de una reserva de tigres. Y aunque a menudo se tranquiliza y se reubica a los tigres molestos, la eliminación solo deja espacio para que otro tigre se instale en el territorio. El problema nunca se resuelve por mucho tiempo. Entre los arbustos de café, el tigre solitario deambulaba por las hileras cultivadas. Ajino al inminente ataque, Chaitán siguió llenando su cubo de plástico azul con granos de café. Levantó la mano para coger cada grano rojo antes de echarlo por encima del hombro al cubo que llevaba colgando en la espalda. Y aún así, el tigre siguió avanzando, acercándose cada vez más a su desprevenida presa. Sus visadas eran delicadas sobre el suelo blando. Se detuvo brevemente, agachándose más cuando oyó la voz de otro trabajador a lo largo de una de las hileras de árboles. Luego continuó su sigilosa aproximación. Se camufló a la sombra de los árboles. La luz moteada del sol que se posaba en el suelo de la plantación ocultaba al tigre, cuyo contorno corporal se rompía con naranja, el blanco y el negro de su pelaje. No se oía ni un crujido, ni el chasquido de una ramita. El tigre es un cazador magistral. Cuando estuvo a pocos metros del joven Chaflán, se precipitó hacia adelante, sus poderosas extremidades delanteras atronando el suelo. Antes de que saltara sobre la espalda de Chaflán, ésta se estrelló contra el suelo. El viento salió despedido de sus pulmones. Su cubo azul salió volando por los aires. Momentos después, recibió un mordisco punzante en la nuca. La fuerza era inimaginable. El aliento cálido y húmedo del tigre pudo sentirse justo antes de asestarle su golpe fatal. Chaflán solo había conseguido soltar un grito de sorpresa cuando fue golpeado repentinamente por detrás con la fuerza del inmenso tigre. En un instante, cerró sus fauzas en torno a su cuello, asfixiándole. En segundos, el ataque fue rápido. Las llamadas de los compañeros de Chaitán espantaron al tigre, que abandonó a su presa y se adentró en la selva circundante. Momentos después, se oyeron gritos en toda la plantación, cuando encontraron el cuerpo de Chaitán inmóvil en el suelo. Estaba claro que había sucumbido al ataque de un tigre. Los trabajadores aterrorizados escudriñaron las hileras de árboles con el corazón retumbándolas en el pecho, sabiendo que el tigre seguía ahí fuera. Como suele ocurrir con los hindúes, el cuerpo de un ser querido debe ser incinerado en las 24 horas siguientes a su muerte. Al enterarse del ataque de Chaitán, se organizó su funeral y la familia asistió a la cremación al día siguiente. Perder a un miembro de la familia a una edad tan temprana supuso un dolor inimaginable para la familia. Uno de esos miembros de la familia era el abuelo de Chaitán, Rayu. Fue una ceremonia profundamente triste y despedirse de un nieto fue desgarrador. Pero para la familia, las cosas estaban a punto de empeorar. A la mañana siguiente, a las 6.30 am, el 13 de febrero, Rayu, de 75 años de edad, salió de su casa. Vivía cerca del campamento antifurtivos de Julacal, cerca de la puerta de Nanachi, de la cordillera de Nagarajoli. Se encontraba en el hábitat del tigre. Conocía los peligros de compartir su patio trasero con los grandes felinos, pero era su hogar. Allí se había ganado la vida y era todo lo que había conocido. Hacía solo unas horas que se había despedido de su nieto, pero al abandonar la comodidad de su propio hogar esa mañana, estaba siendo observado por un depredador. Un depredador que ya había probado la sangre humana apenas unas horas antes. Era el mismo tigre que había matado a Chaitán y ahora venía a por Rayu. El tigre había huido de la plantación y del cuerpo de Chaitán, pero permanecía en la zona, y ahora había tropezado con otra fuente potencial de alimento. Estaba a pocos metros de la puerta, oculto por la maleza. Fijó sus ojos en el hombre mayor, esperando el momento oportuno para atacar. Cuando Rayu estaba de espaldas, el tigre decidió abalanzarse. Atacó por la espalda utilizando el elemento sorpresa para abatir a su presa. Millones de años de instinto empaquetados en un cuerpo musculoso y poderoso. Rayu dejó escapar un gemido al ser abatido por el depredador. Sus afiladas garras se clavaron en su carne, mientras se aferraba a él con sus poderosas patas. Intentó poner resistencia, pero quedó inmovilizado boca abajo en el suelo. El tigre había atacado de nuevo, y Rayu había muerto en cuestión de segundos. Su familia encontró su cuerpo esa misma mañana. Que un tigre atacara dos veces a la misma familia con 12 horas de diferencia era incomprensible. Cuando se difundió la noticia del fallecimiento de Rayu, fue demasiado para Hayama, de 56 años. Era el tercer miembro de la familia que perdía la vida, pero esta vez no fue en las fauces de un tigre. Fue por el shock y el dolor. Nada podía devolverles la vida a los tres, pero muchos creían que las cosas podrían haberse hecho de otra manera. El departamento forestal responsable del mantenimiento de la reserva fue duramente criticado por los lugareños por no buscar al tigre, inmediatamente después del ataque de Chaitán. Si se hubiera ocupado de él entonces, podrían haber salvado una, potencialmente dos vidas más. En su defensa, alegaron que la luz estaba desvaneciendo y planeaban enviar una partida de búsqueda al día siguiente, pero ya era demasiado tarde para Rayu. Se colocaron 25 cámaras trampa para localizar al tigre. Se utilizaron cinco elefantes para buscarlo y más de 150 trabajadores de campo peinaron la espesa maleza en busca del depredador. Una cámara repeló a un tigre descansando en un gran tubo de hormigón. Rodaba sobre su espalda con las patas en el aire, ajeno a la casa que continuaba afuera. Al día siguiente del ataque a Rayu, cuando la búsqueda estaba en pleno apogeo, el suboficial forestal Ran Yan divisó al que pensó que era el culpable. Merodeando por la plantación de café donde Chaitán había perdido la vida, había un tigris. Era vieja, de unos 12 años, y había sido vista atacando al ganado de las granjas cercanas. Normalmente los tigres en estado salvaje viven entre 10 y 15 años. A medida que llegan al final de su vida, se ralentizan y pierden la capacidad de cazar. El ganado es mucho más fácil de cazar para los tigres y los humanos aún más. El equipo que ayudó a capturar a la tigres incluía a seis veterinarios. La tranquilizaron y cuando tropezó contra el suelo, la subieron a la parte trasera de un jeep y la transportaron al centro de conservación, rescate y rehabilitación de animales de Kulgali. Con una mortal tigresa devoradora de hombres ahora eliminada de la naturaleza, los aldeanos de la zona esperan un largo descanso antes de que otro tigre ataque de nuevo. Esta tranquilidad le hubiera gustado a Hashmat Ali, que se quedó con una cicatriz que le recordaría su devastador ataque de por vida. Normalmente, aunque son carnívoros, los tigres comen cosas como ciervos, jabalíes, antílopes, búfalos y otros grandes mamíferos. Como la mayoría de los animales suena tener miedo de los humanos y algunos se cruzan su camino, el tigre simplemente huirá y se esconderá para no meterse en problemas. Sin embargo, como siempre, hay excepciones a esta regla en las que el animal atacará a un humano por miedo, enfermedad o porque es un cazador oportunista que intentará ir a por la comida más fácil que pueda encontrar. Lamentablemente para el hombre de esta historia, fue el receptor de uno de estos ataques. Hashmat Ali había vivido toda su vida en un pequeño pueblo de una zona rural de Bangladesh, pero a pesar de llevar más de 40 años viviendo en el pueblo, no es una persona a la que le gusta salir entre los demás aldeanos y ser sociable con ellos. De hecho, durante los últimos 20 años, Ali ha vivido prácticamente como un ermitaño después de que el pueblo le rechazara por algo que le ocurrió hace muchos años. Era 1995 y Ali acababa de cumplir 18 años. Siendo ahora un hombre joven, le tocaba mantenerse a sí mismo y a su familia como pudiera. Viviendo en un pueblo tan rural y con muy pocas formas de ganar dinero, Ali recorrió al único trabajo al que recorría bastante gente en su pueblo. Se hizo pescador y recolector. Era un trabajo duro para Ali. Sin embargo, como era joven, podía recuperarse rápidamente del esfuerzo físico del trabajo. Por ello, a menudo le elegían para hacer los trabajos más duros durante su trabajo. Sin embargo, a Ali no le importaba mientras pudiera mantenerse a sí mismo y a su familia. Aunque Ali hacía todo lo que se le pedía, había algunos trabajos que le gustaban mucho menos que otros. Uno de sus trabajos era recolectar miel. Era un trabajo increíblemente difícil ya que las abejas eran implacables en sus ataques en cuanto sabían que su colmena estaba siendo perturbada. Lo que significaba que Ali a menudo se quedaba con unas cuantas picaduras desagradables. Aún así, mientras pudiera obtener dinero de su forrajeo y pesca, estaba feliz de hacer el trabajo. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían. Había empezado como un día normal para Ali. Se había despertado y se había dirigido directamente al trabajo. Su jefe le había dicho que serían unos días muy ajetreados para ellos y que necesitaban llegar al río y pescar lo antes posible para poder ganar más dinero. El primer día había ido bien. Ali pudo incluso encontrar algo de miel que pudo vender fácilmente. Sin embargo, fue durante la noche cuando las cosas dieron un giro para peor. Ali se había instalado en la barca agotado por un largo y duro día de trabajo. Solo que no tenía ni idea de que estaba siendo observado desde las sombras. Dos ojos brillantes miraban fijamente a Ali, asegurándose de que el joven se había quedado dormido y de que no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Mientras el hombre dormía, un gran tigre se deslizó sigilosamente por el río y se dirigió hacia la barca en la que Ali dormía, tan silencioso como un ninja. El tigre se acercó a la borda del barco antes de realizar su ataque. En un momento, Ali estaba profundamente dormida, preocupada por nada. Y entonces, en cuestión de segundos, sintió un dolor intenso como nunca antes había sentido que le salía de la cara. Solo después de que pasaran unos segundos que Ali pudo darse cuenta plenamente de lo que acababa de sucederle. Su cara había sido acuchillada por las garras afiladas de un tigre. Las garras de un tigre suelen crecer hasta 25 centímetros de longitud y se utilizan para agarrar y sujetar a la presa para que no escape. Tras darse cuenta de lo que ocurría, Ali soltó un grito ahogado y lleno de dolor. Estaba aterrorizado por el tigre y por la idea de que si no conseguía ayuda, el siguiente ataque del animal podría ser mortal. Sin embargo, al hombre le dolía tanto intentar mover la cara que incluso intentar emitir el más leve de los sonidos casi le hizo desmayarse de dolor. Fue en ese momento, mientras el joven se agarraba la cara sangrante, cuando Ali supo que algo terrible le había ocurrido y que si no conseguía ayuda pronto, posiblemente sería demasiado tarde para él. Al oír unos ruidos extraños procedentes del barco, algunos de los compañeros de trabajo de Ali fueron a investigar qué ocurría. Cuando vieron al tigre, se quedaron horrorizados. La escena con la que se habían topado parecía sacada directamente de una película de terror. Había sangre por todas partes y Ali se estaba sujetando la cara de donde parecía proceder toda la sangre. En ese momento, el tigre agarró a Ali por la parte de atrás de la ropa y procedió a intentar arrastrarlo afuera de la barca y al río que había debajo. Al sentir que el animal intentaba moverle, Ali sintió una cantidad abrumadora de terror que se apoderaba de él. El joven no estaba dispuesto a morir, pero sentía tanto dolor que no podía encontrar dentro de sí mismo la forma de intentar luchar contra la garra del tigre sobre él. Por suerte, el resto de la tripulación comprendió lo que el tigre intentaba hacer y empezaron a ahuyentarlo creando todo el ruido posible. Su plan funcionó y el tigre huyó en la noche, pero el calvario no había terminado. Ali había resultado gravemente herido y necesitaba atención médica de inmediato. Los compañeros del joven se dirigieron inmediatamente al hospital más cercano, donde Ali pudo ser tratado adecuadamente. Afortunadamente, los médicos pudieron salvar la vida de Ali. Sin embargo, el adolescente había quedado con graves cicatrices. El ataque del tigre le había dejado sin una gran parte de la cara. Parecía como si las garras del animal hubieran desgarrado directamente la cara de Ali, dejándole con la necesidad de un extenso trabajo de reconstrucción en su rostro. Desconcelado por la noticia, Ali sabía que su vida había cambiado para siempre. Durante los siguientes 20 años aproximadamente, Ali se mantuvo escondido en su casa tanto como pudo. Le preocupaba que si le veían fuera, la ridiculizaran por su aspecto y que su familia también sufriera acoso por su culpa. Le preocupaba especialmente que sus hijas no pudieran encontrar marido por su aspecto. Cuando Ali tenía que salir de casa, siempre llevaba un paño sobre la cara para que no le miraran constantemente y para no asustar a los niños del lugar. Pero en los últimos años, Ali ha podido ahorrar su dinero para poder someterse a una cirugía plástica e intentar reconstruir su cara, para que se parezca un poco más a como era antes. Afortunadamente, todas las operaciones fueron increíblemente bien, y ahora está contento con su aspecto, y ya no tiene miedo de mostrar su cara al mundo, que es lo que siempre ha querido desde aquel fatídico día en el río. Ahora tiene más confianza en su futuro y en el de su familia. Aunque el tigre atacó a Ali, no actuaba con malicia, simplemente seguía su instinto de cazar presas fáciles. A veces, eso resulta ser una persona a los ojos del tigre. En este caso, Ali. A pesar de tener la cara destrozada y hecha trizas, tiene suerte de haber escapado de la muerte, cosa que el señor Shang hubiera deseado. El Parque de Animales Salvajes de Yangor, también conocido como el Zoológico de Ningbo, está situado en el distrito de Jingxiao, en el este de China. Es un parque de vida salvaje realmente pequeño, que ofrece la oportunidad de acercarse a más de 200 especies de animales. Ofrece diversión para toda la familia, parques infantiles y atracciones. La oportunidad de ver algunos de los grandes de la naturaleza. Pero en comparación con zoológicos occidentales, este santuario de animales chinos simplemente no está a la altura. A veces se provoca a los animales para que actúen para deleite del público. Los recintos son pequeños y sucios. Los animales están desnutridos y poco estimulados. Tal vez era cuestión de tiempo que un animal arremetiera contra ellos. Tal vez las condiciones en las que se les mantenía eran un desastre a punto de ocurrir. En enero de 2017, la tragedia estaba a punto de producirse. El Zoológico de Ningbo. Mr. Shang y su familia planearon una tarde de domingo en el zoológico con sus amigos, el señor y la señora Li. Mientras caminaban hacia la entrada, el señor Shang tuvo una idea. Decidió intentar engañar al sistema para intentar colarse gratis en el zoológico. Mientras caminaban por los altos muros de la frontera del zoológico, miró hacia arriba, buscando una forma de entrar. Su mujer pensó que estaba haciendo el tonto y siguió adelante. Dirigiéndose hacia las puertas de entrada, la entrada costaba 130 yuanes, unos 18 dólares. Aunque se considera muy barata en comparación con los zoológicos occidentales, es cara para los zoológicos chinos, ya que el zoológico de Pekín cuesta solo 15 yuanes por visitante, es decir, 2 dólares. Mientras la esposa del señor Shang y sus hijos entraban en el zoológico con la señora Li por las puertas principales, él y el señor Li escalaron el muro del perímetro. Tenía 3 metros de altura, pero había un árbol junto a una sección del muro. Los dos hombres saltaron a una rama baja y se impulsaron hacia arriba. Ahora, consiguieron llegar a lo alto del muro y se quedaron allí un momento, buscando una forma de bajar. Tendrían que saltar. El señor Shang fue primero, se agachó y se agarró a la parte superior del muro. Al bajar, sus piernas quedaron colgando 1.5 metros del suelo. Cuando se soltó, aterrizó con un ruido sordo. Estaba adentro. El señor Li le siguió, dejándose caer en el recinto del zoológico. Se felicitaron mutuamente por su logro, pero ahora se interponía otro reto en su camino. Era otro muro de 3 metros de altura en la parte superior, donde había barras de metal arqueadas hacia atrás. Estaba claramente construido para mantener a la gente fuera, o algo adentro. Atrapados entre el muro perimetral exterior y el muro interior, los hombres necesitaban escalar una vez más. Pero antes de hacerlo, se dieron cuenta de que había señales de advertencia clavadas en la pared, que decían a la gente que no entrara. A pesar de estas claras señales de advertencia, los dos hombres las ignoraron y buscaron la forma de subir por el segundo muro. El señor Li decidió ayudar al señor Shank a subir. Mientras el señor Shank se tambaleaba sobre los hombros de su amigo, alargó la mano hacia las barras de hierro de la parte superior del muro. Consiguió agarrar una. Se impulsó hacia arriba y se colocó entre los barrotes antes de volver a inclinarse para ayudar al señor Li a subir. Cuando ambos llegaron a lo alto del muro, miraron a su alrededor. Allí, debajo de ellos, había un tigre y otro y un tercero. Tres tigres en el suelo bajo, los dos hombres. Habían escalado el muro de los habitantes más letales de Ningbo Shu. Al ver a estos depredadores mortales, el señor Li sacudió la cabeza y empezó a bajar por donde había venido. Esto había sido un error. Lo que había empezado como un pequeño desafío y una sensación de desvío, se había convertido ahora en una situación peligrosa. Los dos hombres fueron fotografiados en lo alto del muro por algunos de los visitantes del zoológico. Ambos con sus chaquetas azules, mirando hacia el interior del recinto, debatiendo qué hacer. Antes de que el señor Li volviera a bajar, el señor Shang le dijo que iba a entrar en el recinto. Había llegado hasta aquí. No había forma de que volviera atrás ahora. Si podía dejarse caer en el recinto de los tigres y escalar la pared más lejana, entonces estaría en el zoológico. En casa y seco, y 130 yuan es mejor. Sin dudarlo más, saltó al recinto. Los tigres le vieron en el instante y se dirigieron hacia él, pisando la larga hierba marrón. Caminando entre los árboles y los arbustos, olfatearon el aire, con los ojos fijos en el intruso. Mr. Shang que había supuesto que eran animales dóciles, semidóciles que posiblemente lo observarían desde la distancia o oirían qué equivocado estaba. Cuando los visitantes que habían pagado su entrada se sumaron al foso y al recinto de los tigres, vieron a estos dirigirse hacia un hombre con chaqueta azul. No se trataba de un cuidador de zoológico, se trataba de un miembro del público. Empezaron a gritar y a chillar. Los espectadores aterrorizados, algunos de ellos niños, pudieron ver lo que estaba a punto de ocurrir. Uno de los tigres se lanzó contra el señor Shang y lo derribó en el suelo. Instintivamente fue a por su cabeza y su cuello. Sus largos caninos le aprisionaron el cráneo. Se oían los gritos del hombre mientras intentaba defenderse, pero el instinto se estaba apoderando del tigre. Puede que hubiera nacido y se hubiera creado en cautividad, pero sus instintos asesinos seguían siendo fuertes. El señor Lee miraba desde lo alto del muro con el corazón en la boca, mientras presenciaba como el tigre destrozaba a su amigo. No había nada que pudiera hacer, y seguro tampoco iba a bajar al recinto del tigre para intentar nada. El señor Shang podía sentir el poderoso agarre que el tigre tenía sobre su cabeza. Todo su cráneo estaba dentro de las fauzas del tigre. Se sentía impotente ante el enorme felino. Pateó y forcejeó. Era un intento desesperado de defenderse, pero con cada minuto que pasaba, sus forcejeos se hacían más débiles. El tigre arrancó la ropa de Mr. Shang, su chaqueta azul y así esparcida por la hierba. Los otros dos tigres rodearon al hombre, observando y esperando mientras el tercero lo sujetaba con fuerza entre sus mandíbulas. El incidente fue captado en video por los visitantes del zoológico. Las imágenes circularon ampliamente por las redes sociales chinas, pero son demasiado gráficas para mostrarlas. El ataque duró más de una hora mientras el tigre jugueteaba con su víctima, dándole mordiscos, arrastrándole por la hierba y haciéndola rodar. Cada vez que Mr. Shang intentaba incorporarse, el tigre volvía a empujarlo hacia abajo. Cuando el tigre reajustó su agarre en el cuello del señor Shang, la sangre, mano de las heridas abiertas. El tigre le agarró entonces por el pie y empezó a arrastrarla hacia unos árboles. Los cuidadores del zoológico habían sido alertados del incidente y la policía armada había sido llamada al hogar. A medida que el cuerpo de Mr. Shang quedaba inerte, el personal del zoológico disparó petardos en el recinto. La serie de fuertes estampidos hizo que los otros dos tigres se echaran a correr, escabulléndose hacia los confines del recinto. Pero el tigre que estaba mordiendo Mr. Shang no se inmutó. Continuó devorándolo. El personal cogió una manguera eléctrica y lo dirigió hacia el tigre. El agua no distrajo al tigre en absoluto. En su lugar, empezó a tirar y tirar del cuerpo sin vida, arrastrándolo por el suelo a través de la larga hierba. Una unidad especial de policía armada llegó al zoológico y bajo las órdenes del personal del zoológico, abrieron fuego contra el tigre. Este cayó al suelo, exhaló su último aliento y enudeció. La sangre del señor Shang manchó su hocico de sangre. La saliva goteaba de su boca. Sus ojos estaban vidriosos. Con los tigres restantes asegurados en sus corrales interiores, los equipos de emergencia entraron corriendo en el recinto para rescatar al señor Shang. En ese momento, estaba inconsciente, pero sorprendentemente, aún con vida. Fue trasladado rápidamente al hospital, donde lamentablemente fue declarado muerto unas horas más tarde. Lo que había empezado como una agradable excursión familiar había acabado en tragedia. No solo unos niños habían perdido a su padre ese día y una mujer a su marido, sino que un tigre también perdió la vida por la estupidez de alguien. Casi el 97% de los tigres del mundo se han perdido, y con menos de 5.000 que quedan ahora en libertad, la muerte de cualquier tigre individual es una tragedia para la especie. Los familiares del señor Shang han pedido que el zoológico asuma toda la responsabilidad del incidente. Afirman que las paredes no deberían ser tan fáciles de escalar. Han insistido en que deberían instalarse más cámaras de seguridad en la valla del perímetro exterior. Si la seguridad del parque de animales salvajes hubiera sido más estricta, es posible que el señor Shang siguiera vivo. Una cosa es segura. Se puede sacar un tigre de la naturaleza, pero no se puede sacar la naturaleza del tigre. Nunca asuma que un tigre cautivo va a ser amistoso, o podría acabar encontrándose con un ataque. ¡Hindo Maffley! ¡Suscríbete al canal!